Un saludo. Tenemos un tema hoy apasionante. Apasionante y también, de alguna manera, sobrecogedor, preocupante, peligroso, del que no se habla mucho, aunque sus efectos y sus políticas y sus intenciones están cada vez más presentes en todos los aspectos de nuestra vida. A través de la política, pero en los aspectos de nuestra vida cotidiana, y más que va a estar. Y si no se le pone un poco freno a esto, un poco o mucho, vamos a tener muy graves problemas. Ya los estamos teniendo. El término con el que nos vamos a referir en este programa a este movimiento, porque es un movimiento, es un movimiento intensísimo, es el decrecentismo. ¿Qué es el decrecentismo? Pues ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es la idea que se propaga de que el crecimiento económico es negativo, es malo, perjudicial. Tiene muchas consecuencias adversas. Entre ellas, que también saldrá, me imagino, en el programa, el cambio climático, por ejemplo, el apocalipsis climático. Pero bueno, es un tema mucho más complejo. En él confluyen no sólo lo que podemos pensar como progresistas, izquierdistas, no, confluyen muchas tribus que cada una, por su razón, está convencida de que el crecimiento, el progreso, el crecimiento económico y la riqueza son malas, esencialmente malas. Es decir, lo digo desde el punto de vista hasta incluso moral. Moralmente es malo. Entonces, para este programa, para este programa tengo que contar con quien creo que mejor me entiendo y mejor anda manejando el asunto a muchos niveles. Seguramente muchos de vosotros ya lo conozcáis y si no, lo voy a presentar. Se llama Pablo, es un hombre de pilas Pablo, pero más conocido por un alias o un hombre artístico casi, que es Velarde Daoiz y que es muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter. Bueno, que también ha escrito artículos soberbios en The Objective, incluso en Disidentia también ha escrito algunas de las que han sido verdaderamente, ahí están, son incunables, están guardaditos, en paño, solo en paño. Y Pablo, vamos a tener que lidiar de un borlaco no sólo con un par de cuernos, sino casi como un velado, tiene muchas puntas en los cuernos. Tiene, tiene, tiene muchas puntas. Javier, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, hay que decir que Pablo es una persona que tiene, se dedica al mundo de la empresa, es decir, un hombre del mundo real, no del mundo burocrático, es el que está por ahí, no, es un hombre de la economía privada, es ingeniero, es un buen ingeniero y un hombre al que se le dan especialmente bien los números, sobre todo si le dejas cerca una servilleta y un bolígrafo humano, si le dejas que lo estás perdido. Pablo, te voy a decir una cosa, es decir, vamos a explicar este fenómeno peligrosísimo, peligrosísimo, que es el delocentismo, y lo voy a introducir brevemente, es decir, ¿en qué consiste? Es decir, es que además es un fenómeno que existe, que existe, está siempre presente en la historia de la humanidad, pero que se ha vuelto especialmente intenso a partir de la segunda mitad del siglo XX. Porque desde el principio ha habido, en nuestra, en la humanidad, ha habido una estrechísima vinculación entre la fe en el progreso general de la humanidad y la fe en la necesidad del crecimiento y el desarrollo económico. Eso ha sido una constante. De hecho, en la propia Atenas del siglo V, había un profundísimo respeto por las bases económicas sobre las que se erigía la civilización griega. O sea, que se remonta a esa convicción de la importancia del crecimiento económico a mucho tiempo atrás. Pero también desde el principio siempre ha habido una idea negativa del progreso y del crecimiento económico, pues, de aquellos que son diferentes corrientes, que siempre han estado ahí, que creían que la edad de oro no estaba en el futuro, sino al revés. Estaba en los inicios de la vida de la humanidad. Y esa edad de oro, para esa edad de oro, los adelantos tecnológicos y económicos han sido siempre símbolos de decadencia moral y social. Porque es que hay un problema también moral, pero técnicamente. Conclusión. A partir de la segunda mitad del siglo XX, esta corriente, que es minoritaria, la del decrecentismo, se vuelve omnipresente. ¿No, Pablo? Yo creo que, especialmente en la última década, si queremos acotarlo todavía más, pero yo creo que desde la segunda mitad del siglo XX, es cuando se produce, es lo que deja ser marginal, se convierte en algo que empieza a ser omnipresente. Estábamos debatiendo antes de abrir el podcast. Tú decías que era un movimiento que llevaba mucho tiempo entre nosotros. Yo te decía que no, que era reciente. Mientras que hablabas ahora, yo creo que con otros nombres sí que lleva presente mucho tiempo. Con otros nombres o con otros apellidos. Realmente, el mundo empieza a despegar con la revolución industrial. A mediados del siglo XVIII, con la popularización de la máquina de vapor no inventada, pero sí perfeccionada por James Watt, el mundo empieza a transformarse de una sociedad agraria, de pequeño comercio y artesanal, en una sociedad industrial en la que el intercambio comercial se produce por todo el planeta. Y no ha terminado el siglo XVIII, y ya tenemos al primer pensador influyente diciendo que ese crecimiento es insostenible, que ese crecimiento inevitablemente nos va a abocar a la pobreza y al hambre, y es Malthus. Es el señor Tomás Malthus, que escribe, creo que se llamaba el ensayo sobre el principio de la población, donde hacía, con unas fórmulas matemáticas, demostraba que, dado que la población iba a crecer siempre de forma exponencial, en forma de progresión geométrica, y que lo máximo que podíamos producir alimentos iba a ser de forma lineal con una progresión aritmética, inevitablemente, cuando creciera la población, derivado del crecimiento económico y de este intercambio comercial y de estas mejoras que se iban produciendo, cuando necesariamente, el mundo iba a ir al colabaso a la pobreza y la muerte. Bueno, no les hace mucho caso, el mundo en general no hace demasiado caso a Malthus, más allá de los círculos académicos, y continúa su progresión y su imparable crecimiento económico, que conlleva efectivamente un crecimiento de la población espectacular, por las mejoras en la calidad de vida, en las construcciones, en la protección, en la sanidad, en la creación, el transporte y la distribución de vacunas, de antibióticos, etcétera. Entonces, el progreso continúa y nos hallamos a finales de los años 60, en un momento en el crecimiento, en que el crecimiento poblacional es absolutamente espectacular. Y llegan de nuevo pensadores muy sesudos, tanto en el Club de Roma como Paul Ehrlich, y, bueno, pues hacen lo mismo. El Club de Roma encarga al MIT un libro llamado Los límites del crecimiento, para demostrar que el crecimiento tiene límites, porque si no, aparentemente era infinito. Y Paul Ehrlich escribe su libro, que es La bomba demográfica, donde predice, sorprendentemente, hambrunas generalizadas en los años 70 y 80, también en Occidente, en el Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, la realidad es que, de nuevo, el mundo les hace poco caso y continúa su desarrollo económico, acentuado desde finales de los 80, por el comercio internacional con Asia y con China, que de alguna manera pasa de una fase en la que no se centraba tanto en el crecimiento económico, sino en otras prioridades, la autosatisfacción agraria e industrial y demás, se abre al crecimiento y al comercio internacional y entramos en la fase de la globalización, que tan en boca negativamente de mucha gente y que, sin embargo, permite el boom definitivo de la sociedad. Los últimos 30 años, las mejoras que se han producido en cualquier parámetro de desarrollo humano que podamos imaginar, no hablo ya de crecimiento económico, de incremento del hipercápita, puedo estar hablando de incremento de la esperanza de vida, de disminución de la mortalidad infantil, de disminución de la pobreza extrema o de la pobreza relativa, de disminución de la desigualdad. El mundo es menos desigual en 2020 o en 2023 de lo que era en 1990. En 1990, a lo mejor, Estados Unidos o Europa era un poco más igual de lo que es hoy, pero a costa de un mundo que tenía tres cuartas partes de la población que era extremadamente pobre. Y, por lo tanto, la desigualdad, si el mundo hubiera sido un país, si consideramos el mundo un país, era muchísimo más grande de la que es hoy. Pero, por alguna razón, y ahora debatiremos las razones, pueden ser políticas, pueden ser ideológicas, siempre hay gente que cree que eso no puede continuar, que el crecimiento no puede continuar. Y, entonces, yo diría que a finales de los años 90, un poco cuando entramos en el protocolo de Kioto y lo que yo llamo la locura climática, ya empezamos a poner apellidos al crecimiento. El crecimiento... Ya nadie se atreve a llamar al crecimiento por su nombre. Nadie dice... Yo propongo, como mi programa económico o social, un programa de crecimiento, con lo que no. Ya tienes que empezar a hablar, a ponerle apellidos. Crecimiento sostenible, crecimiento inclusivo, crecimiento justo. Como si el crecimiento per se fuera insostenible, fuera injusto o dejara fuera a la gente. Y es cuando realmente empieza a... Es un poco como si la gente que hubiera deseado el decrecimiento no se atreviera hasta hace 15 o 20 años a hablar de decrecimiento porque le hubieran mirado como un pirado. Ahora hablas de decrecimiento y tiene un toque casi sexy la palabra. Acaba de organizar la Unión Europea, me parece que ha sido en marzo o en mayo, un sarao de estos que organizan con multitud de ponentes llegados de todo el mundo que sobre el post-crecimiento. Que ya me contará usted qué coño es el post-crecimiento. Bueno, pues la Unión Europea, inaugurada por Ursula von der Leyen, ha tenido una conferencia sobre post-crecimiento a la que ha invitado a destacados decrecentistas. ¿Me estás pidiendo la vez? ¿Me estás dando la vez? ¿Te estoy dando la vez? Vale, no, no, no. Es que estaba pensando en lo que acabas. He hecho 230 años de historia en 10 minutos. Sí, no, no. Me parece que no está mal para empezar. Lo que tú comentas, por ejemplo, hablas del salado de la Unión Europea. La Unión Europea hace, creo que, poco más de un año conmemoró precisamente el documento ese que comentas del MIT, del MIT, que se hace en el año 1972 y que es por encargo del Club de Roma, efectivamente. Y, bueno, pues ese documento que además ha sido rectificado creo que unas 100.000 veces. 4 o 5 veces llevan ya. Sí, pero en correcciones menores no sé cuántas puede haber llegado a tener. Una barbaridad. Está constantemente siendo corregido porque ninguna de sus predicciones o de sus proyecciones, mejor dicho, se ha cumplido ni de lejos. Es decir, es que no... Es que haya errado... No, en algo, no. Es que no ha acertado en nada. Lo cual ya cualquier persona con un mínimo... Sin ser ingeniero, ni físico, ni político, ni nada, ni intelectual, pues simplemente ya le dice algo, ¿no? Le tendría que decir algo. Ojo, ojo, que igual estamos en manos, no sé si de lunáticos, pero de incompetentes o gente que aspira a predecir el futuro cuando eso es imposible, pues eso... Habría que mirarlo con bastante escepticismo. Por más que suene muy bonito y, como dices tú, se le pongan apellidos estupendos y prometedores a la palabra crecimiento, a la palabra economía, ¿no? Economía sostenible, economía justa... Te digo porque la Unión Europea celebró el aniversario de la publicación de ese libro, que es un libro catastrófico, es un libro inútil, o sea, un estudio inútil y no solo inútil, errado y además con unidades bastante peligrosas, que a las personas les suponen un riesgo, un riesgo para su bienestar, para su prosperidad, para su futuro, incluso para, en algunos lugares... Para su existencia. Para su existencia. En lugares donde tienen mucha más dependencia de los combustibles fósiles o de incluso de la leña, ¿no? De la madera o del carbón, ¿no? Para poder calentarse y no morir congelados, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos, el ejemplo más radical. Pero voy a ir un poco más allá. Es decir, esta corriente, que creo que era John Stuart Mill, esta corriente apocalíptica, porque en realidad es una corriente apocalíptica la que la subyace, ¿no? Es decir, vamos a morir todos y no dejamos de crecer. Es lo que se corresponde con lo que John Stuart Mill llamaba el estado estacionario. Es decir, ese momento en el que la sociedad decide o hay gente en la sociedad que decide que la ruta que llevamos hay que pararse y posiblemente retroceder, ¿no? Volver sobre nuestros pasos, ¿no? Pero ese movimiento es que está representado en infinidad de autores que han tenido igual, no se les ha hecho caso, pero lo que es el éxito de difusión ha sido extraordinario. Yo me acuerdo de Mishan, por ejemplo, que tiene dos libros. Uno es Los costes del crecimiento económico, es decir, Los costes es un libro completamente negativo en el que no hace más que incidir en las consecuencias adversas del crecimiento económico y luego es un libro que tiene un éxito extraordinario, se vende como un bestseller y después como es un éxito pues repite con otro que es creo que es El debate del crecimiento económico o algo así, es que lo estoy traduciendo de memoria pero no sé si es exactamente ese nombre pero poco más o menos es como La secuela. Ese libro circula por todos los ambientes, son libros que circulan por todos los ambientes. Los tecnócratas de Bruselas, muchos de ellos y muchos de los que están en los organismos consultivos, consultivos, ojo, que aquí hablamos luego de vamos a votar y el problema es que votan esto, votan lo otro y esto es democrático y se ha votado, no, no, es que el problema tenemos una clase política tan necia, tan necia que no tiene realmente una agenda. ¿Quién le hace la agenda? Estos expertos. Es decir, si usted sabe que no se hace más que hablar del cambio climático no es porque los políticos hayan llegado por sí mismos a la conclusión de que hay que hablar del cambio climático porque es muy importante, sino porque como no tienen una agenda porque son cada vez por la selección adversa cada vez más necios con menos ideas y peor asesorados dentro de los propios partidos cada vez hay peor asesoramiento lo que hay es muchos jefes de gabinete muchos periodistas de tercera y cuarta fila diciendo las frasecitas que tienen que decir pero no hay política en sí mismo no hay ideas entonces estos tíos estos tíos que están en los órganos consultivos son los que dicen cuáles son las directivas que empezar a discutir entonces los políticos sin prepararse a pensar cogen y dicen bueno pásame lo que sea que vamos a ir poniéndolo en la agenda uno se pregunta ¿y por qué en la Unión Europea se votan determinadas directivas mientras que otras más importantes ni siquiera se habla de ellas? otros asuntos muy importantes no se habla de ellos ¿no? porque dice no es que se ha votado y es legítimo sí pero ¿quién ha llevado a votar eso ahí? yo no he pedido que se discuta eso en el Parlamento Europeo lo ha pedido usted tú lo has pedido la inmensa mayoría es a los que estén muy mentalizados y muy concienciados y estén muy a favor de este tipo de locuras la inmensa mayoría no ha dicho a los políticos de Bruselas oye quiero que convirtáis las ciudades en espacios seguros restringidos al tráfico rodado y quiero que las convirtáis en ciudades de 15 minutos donde se contabilice el tiempo y los kilómetros que haces con tu coche y tener un cupo como una especie de tarjeta tarjeta de racionamiento para que cuando tú superes el cupo ya tengas que ir andando a comprar el pan o tus hijos si tienen que ir al colegio y te pillan la otra punta pues búscate la vida en el transporte público pero esto eso no lo ha pedido la gente esa es la cuestión no lo ha pedido y sin embargo todo esto ya voy a terminar todo esto está viniendo sobre nuestras propias vidas es decir este tipo de iniciativas que están aprobándose directivas que todo el mundo suscribe a la ligera y nos comprometen a unas políticas que son catastróficas es decir que si la ciudad de Madrid por lo que sea va a un simposio medioambiental en Japón o en Bruselas o donde sea y se compromete a aplicar una serie de medidas políticas cuando llega el momento de cumplir con esa promesa se cumple es decir que esto no es son brindis al sol que esto está haciendo que firmemos que nuestros políticos firmen unos contratos asuman unos compromisos que tienen que cumplir porque si no su credibilidad es cero y a ellos les preocupa poco que su credibilidad con nosotros sea muy baja pero les preocupa mucho que en determinados círculos y ambientes influyentes su credibilidad sea cero porque si no no haces carrera amigo mío entonces vamos a ver yo ya termino los datos que está proporcionando la Unión Europea de ralentización del crecimiento en algunos casos ya en recesión como el caso de Alemania yo creo que es el segundo trimestre que está en recesión en crecimiento negativo que es una forma de un eufemismo de decir vamos de culo pues Europa está decreciendo decreciendo China también pero China está decreciendo porque Xi Jinping se ha empeñado en cargarse de la economía china y sí sí ahí hay una cuestión política pero por ejemplo Tailandia está creciendo como un cohete incluso Vietnam Asia en general Asia en general si quitamos China y seguramente Japón porque Japón está en esta aflación desde hace no se sabe cuánto tiempo pues está creciendo y está creciendo crecen los Estados Unidos que es un país con una economía muy competitiva donde según Estados las ideas del crecimiento pues algunos Estados se salvan de ellas por ahora y como es una economía muy fuerte muy competitiva pues crecen pero Europa Europa empieza a tener signos verdaderamente alarmantes en la transición energética el encarecimiento de la energía de forma artificial en buena medida es el causante de una decadencia económica que según va despuntando a mí cada vez me parece más acojonante perdón por la expresión yo creo que Europa tiene lo que va buscando es decir y es una Europa un poco esquizofrénica porque a la vez que la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo que es la primera generación que está viviendo peor que la de sus padres cual es matizable en términos de bienestar de bienestar pero no es en absoluto matizable en términos a mejora de tu vida durante tu vida es decir las generaciones anteriores de europeos nacían en un determinado estatus económico material de bienestar y en pocos años lo mejoraban notablemente su capacidad adquisitiva mejoraba su poder económico su capacidad para hacer cosas y para adquirir cosas mejoraba y en paralelo mejoraban también los parámetros de bienestar esperanza de vida y este tipo de parámetros eso la última generación no es no es cierto o es poco cierto y es creciendo todavía es decir la Europa de los últimos 20 años crece 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 muy poco crece muchísimo menos que lo que ha crecido cualquier periodo de 20 años anterior pero todavía crece y aún así los jóvenes están profundamente decepcionados y enfadados con el sistema porque ven que sus vidas no mejoran como si lo hicieron en las de sus padres el problema es que probablemente están equivocando el objetivo de su malestar la realidad de por qué sus vidas no mejoran tan rápido como las anteriores es porque la economía crece menos punto si hubiera más crecimiento económico su capacidad para adquirir hacer cosas distintas y mejorar durante el tiempo sería similar o parecida a la de las generaciones anteriores como no hay crecimiento económico o hay un crecimiento económico muy débil sus vidas no mejoran su capacidad para adquirir una vivienda un patrimonio ahorrar no existe no existe porque no existe mejora objetiva de los parámetros económicos y esto es en un periodo de crecimiento débil no hablo de estancamiento todavía ni mucho menos de decrecimiento que es lo que parecen propugnar algunos cuando llegue eso puede ser un drama hoy tenemos me parece que alternativa para Alemania es la segunda fuerza en intención de voto bien por encima del 20% en Alemania en Holanda aunque parece que ha bajado un poco el tercer o cuarto partido es el partido de los agricultores en Francia va a ser difícil que pasen muchas elecciones presidenciales sin que tengamos un presidente de la me resisto a llamarlo extrema derecha pero de la parte más de derecha del 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 arco político en Francia eso lo único que prueba es que hay un descontento enorme con el tipo de políticas que se están realizando en los últimos años y más que con el tipo de políticas con las consecuencias de esas políticas porque yo creo que al final la gente no está atando una cosa y la otra es decir déjame que te lo diga con un ejemplo la agenda 2030 que unos adoran y otros vilipendian es un conjunto de 17 objetivos que unos te pueden gustar más otros te puedes gustar menos los dos primeros a mí me encanta es la eliminación de la pobreza y el hambre en el mundo no se me ocurren mejores dos objetivos que eliminar la pobreza en el mundo y el hambre en el mundo el problema es que hay bastantes de los otros 15 objetivos que son incompatibles con los primeros porque suponen por ejemplo el encarecimiento de la energía que como comentabas antes inevitablemente nos hace más pobres si tú la energía que es un bien intermedio que sólo sirve para hacer cosas la energía en términos físicos es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo vale si tú quieres hacer algo sea lo que sea ese algo necesitas energía si tú esa energía la encareces artificialmente estás empobreciendo a la sociedad de manera inevitable y cuando tú lo que estás haciendo es priorizar la parte medioambiental por ejemplo del aspecto energético y minimizando la parte de la seguridad energética o la parte del coste energético dentro de lo que es el llamado trilema energético que tiene esas tres patas la seguridad de suministro el coste y la limpieza o el respeto al medioambiente de la energía si tú priorizas tremendamente una pata y te olvidas de las otras dos estás empobreciendo a la sociedad estás debilitando el crecimiento económico y estás empeorando o haciendo que la calidad de vida de la gente joven no mejore y eso es exactamente lo que está pasando en general en el mundo y particularmente en Europa con un agravante que luego comentaremos que es las dinámicas demográficas mundiales y europeas ahí esto sobre todo me interesa bastante porque a veces simplemente tenemos la costumbre de caer en un cierto reduccionismo y decir bueno esto es culpa del socialismo es culpa de la izquierda es culpa de no no es que evidentemente sabemos quienes son más afines a defender el disparate del decrecentismo y aquí lo decimos claramente es un disparate objetivamente de forma racional es un disparate porque hay algo que si algo deberíamos haber aprendido a estas alturas es que la única forma de cuidar el medio ambiente de ser más eficientes y de es un círculo virtuoso cuanto más crecimiento económico más tecnología cuanto más tecnología más eficiencia cuanto más eficiencia se hace mucho más con menos y cuando se hace mucho más con menos el nivel la calidad de vida el nivel de vida de las personas crece crece además de forma virtuosa es decir cuanto más ricos somos menos contaminamos aunque la gente pueda pensar no es verdad claro que es verdad claro que es verdad lo que pasa es que no podemos mirar adoptar la visión del típico periodista que está en la noticia del momento tenemos que abrir la perspectiva y mirar los datos es decir las ciudades de ahora son más contaminantes o menos contaminantes que antes y digo antes de las medidas estas locas cada vez la calidad del aire de las ciudades ha ido mejorando de forma progresiva y paulatina el aire es mucho mejor en Madrid hoy que hace 10 años pero y muchísimo mejor que hace 30 40 o 50 muchísimo muy poco muchísimo cuando digo muchísimo es que hay la quinta parte de contaminantes acuérdate acuérdate de la crisis del carbón que había en Gran Bretaña cuando 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 Margaret Thatcher ni siquiera la primera ministra acuérdate de antes de Margaret Thatcher o cuando Margaret Thatcher era una pupila que estaba allí el problema del carbón porque a veces cuando las noches eran muy frías en Londres muy muy frías especialmente frías pues había que quemar mucho carbón y eso provocaba una niebla una niebla y un aire casi irrespirable era una crisis y esto ya no ocurre en Londres ni va a ocurrir nunca más por supuesto ¿cómo ha sido posible? por el crecimiento económico y el progreso que conlleva es un título virtuoso que es lo que te permite hacer inversiones para mejorar otras cosas ya no es solo que estén menos contaminadas o que tengas es que te protege mejor acaba de haber una una tormenta enorme en el este de Europa en el Mediterráneo no me acuerdo si se llama Damiano como coño le han llamado como ahora les dan les dan todo tipo de fue la tormenta que ha provocado lluvias en Grecia prácticamente inéditas de 800 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grecia ha matado 10 personas en Turquía y creo que es Bulgaria donde ha llovido sensiblemente menos ha matado decenas de personas y en Libia la misma tormenta se ha llevado la vida de probablemente 10.000 personas ¿cuál es la diferencia entre Grecia Bulgaria Turquía y finalmente Libia? el nivel de desarrollo económico es exactamente el nivel de desarrollo económico si tú tienes una economía que no se ha podido desarrollar económicamente por falta de crecimiento tus infraestructuras son una ruina como lo eran las dos presas que han reventado en Libia y que el año pasado ya había libros escritos diciendo que esto iba a pasar ahora cuando todos se lleven las manos a las cabezas y digan que ha sido el cambio climático mira el cambio climático puede hacer puede haber hecho que esta tormenta haya durado unas horas más de lo que hubiera durado sin cambio climático que haya llovido en lugar de 600 litros 700 litros por metro cuadrado y hasta eso es discutible pero eso puede hacerlo el cambio climático pero lo que no hace el cambio climático es matar a las 10.000 personas eso lo hace en su desarrollo económico si esa economía estuviera desarrollada si esas presas estuvieran hechas con tecnología del siglo XX y decentemente mantenidas no hubiera pasado lo que pasó y no habrían muerto las 8 o 10.000 personas las que sean que ni siquiera las van a poder contar porque eso es otra cosa que pasa en los países subdesarrollados no sabes ni cuánta gente muere porque no sabes ni cuánta gente hay no hay ni censos correctos en un país poco desarrollado coño la prioridad del mundo debería ser fomentar el crecimiento económico y particularmente fomentarlo en las sociedades más subdesarrolladas y sin embargo te encuentras por ejemplo la proyección de energía que hace ExxonMobil de aquí a 2050 ExxonMobil por fin ha tomado una acción valiente una más porque Exxon llevaba un tiempo un poco tímida pero normalmente es una compañía bastante valiente y ha publicado los datos de consumo de energía hoy los datos de consumo de energía que el NET cero 2050 exige para cumplir con esas previsiones y ha publicado los datos que ExxonMobil cree que va a haber en 2050 de consumo de energía y esos datos tienen una parte yo diría que son muy sensatos en general y lo que vienen a decir básicamente es que el consumo de energías fósiles va a bajar un poco de aquí a 2050 que bajará bastante el carbón y que se mantendrán más o menos estables el petróleo y el gas igual están barriendo un poco para casa y a lo mejor cae un poquito el de petróleo pero luego lo que no va a pasar es la desaparición del consumo de energías fósiles de ninguna de las maneras eso como profesional que me he dedicado al mundo de la energía muchos años ya te digo que es material física tecnológicamente imposible no va a suceder punto pero hay una cosa mucho más triste dentro de ese pronóstico que hace para el futuro Exxon y es que viene a decir que en Europa y posiblemente en Estados Unidos el consumo de energía per cápita baje un poquito no es un drama no es un drama porque se puede mejorar la eficiencia de muchos procesos se está haciendo cuando tú dejas de quemar combustibles fósiles para producir electricidad y utilizas otros mecanismos normalmente estás mejorando la eficiencia por lo menos de determinados procesos pero es que en África dice también que va a caer el consumo de energía per cápita en África donde es ridículamente bajo es decir lo que prevé ExxonMobil y probablemente no ande lejos de la realidad es que en el continente donde se va a expandir la población de manera espectacular durante los próximos 20 años el consumo de energía que van a tocar por cabeza es menor que el de hoy que están en la pobreza por comparación al menos con el resto del mundo más absoluta a mí me parece un dato extremadamente triste y negativo para la humanidad y esa debería ser la prioridad tanto de la ONU como de la Unión Europea olvidarse o no olvidarse hacer compatibles que la temperatura suba unas décimas de grado menos con que el resto del mundo tenga mayor posibilidad de consumo de energía y un crecimiento económico me da igual si lo mides en PIB per cápita que es una forma bastante razonable de medirlo que cualquier otra luego el crecimiento o el bienestar no se mide en felicidad número de médicos por 500 habitantes no se mide así porque además los médicos los vas a poder pagar si tienes crecimiento económico si no no los vas a poder pagar ese tipo de estadística pues al final es engañosa porque puede ser que te salga una media de que tienes 5 médicos por cada 50 kilómetros cuadrados pero si vives en determinadas zonas de un país subdesarrollado esa media es engañosa porque tú igual no tienes un médico en mil kilómetros es decir que ese tipo de medidas que son muy buenistas son muy bonitas son muy cookies pero no dicen nada yo distingo últimamente tengo una manía que es distinguir las medidas entre medidas procrecimiento y medidas anticrecimiento y no todas las procrecimiento son buenas y no todas las anticrecimiento son malas ¿vale? no necesariamente por ejemplo una medida en determinado sitio donde unas medidas medioambientales más duras puedan mejorar de forma muy apreciable la calidad del aire de un sitio en particular puede ser una medida que tenga un coste económico y por lo tanto debilite un poco el crecimiento económico pero puede tener unos efectos positivos en salud importantes bueno esa es otra cuestión la capacidad de localizar medidas es un poco esto esto es una política lo bestia lo que se está aplicando pero aquí lo que está relacionado con el medioambiente con la salud el bienestar respecto al entorno es muy importante que tenga una monitorización local es decir hay pueblos que tienen una serie de circunstancias que son muy negativas relacionadas con el medioambiente que igual necesitan unas acciones determinadas para eso de tipo local pero igual en otros lugares esas medidas son completamente improcedentes es decir no tienen ningún sentido lo único que generarían sería un coste económico pues disparatado que no proporciona ningún tipo de contrapartida por ejemplo es que yo voy a añadir solamente una cosa me importa bastante es decir de fondo subyace algo Pablo no quiero tampoco llegar a un debate demasiado político y tal porque estoy un poco cansado de la política estoy un poco hasta el mundo pero sí quiero decir que en este tipo de mentalidades que se quieren imponer porque se están imponiendo no está habiendo de verdad un debate ese debate no es un debate público eso es muy importante decirlo porque según los que quieren el decrecimiento y salvar el planeta por otro lado consideran incluso que el peor enemigo del planeta y de la seguridad mundial es la democracia es decir el hecho de poder debatir en público es decir la participación del público el público también tiene derecho a manifestar su opinión y a tomar parte en las decisiones pues eso también está en cuestión muy en cuestión porque la gente es idiota todos somos idiotas menos los que dicen que la gente es idiota ¿vale? y bueno hay una corriente también hay una corriente también en cierta forma que no solo socialista progresista o comunista o lo que sea hay una corriente también de interés económico que evidentemente que hay una corrupción porque es muy interesante poder controlar el mercado y marcar unas directivas que puedes convertir en cambalaches con de repente con determinados agentes económicos que se presten que se presten a ese juego porque toman ventaja sobre sus competidores ¿no? eso también porque va cuando tú haces políticas tan masivas mueves una cantidad de recursos no solo de los que dispongas tú del dinero público que ya es importante sino que al establecer determinadas directivas tienes tal influencia en la economía que eso te da un poder un poder para que aquellos agentes económicos con más influencia traten de comprarte traten de influir en ti traten de llevarse el gato al agua y eso está ocurriendo ya pero la tercera parte que es muy importante que no es solo socialismo comunismo e izquierdismo es el hecho de que hay personas hay una corriente hay una tradición cristiana por decirlo así que es muy influyente en España por ejemplo es influyente en España que considera que es de esa corriente que digo yo que considera que la parte buena de la humanidad es la parte primigenia la mejor parte de la historia de la humanidad porque de ahí somos puros no nos hemos corrompido estamos como diríamos Platón en la forma original en la edad de oro y que esa es la edad de oro en la que hay que estar y que el progreso la riqueza el deseo de ganar más dinero o simplemente vivir mejor o comprarte más cosas es en cierta forma una cuestión que moralmente es inaceptable hay que perseguirla moralmente y entonces hay una cierta corriente bastante fuerte en España a mí me ha sorprendido el vigor de esa corriente aunque espero que no tenga demasiada influencia pero es vigorosa que se alía en esto digamos con la izquierda por así decir en general la izquierda lo que sea la izquierda hoy en día pero todo eso que sabemos que es contrario a determinadas ideas pues de crecimiento de progreso de riqueza económica de capitalismo es decir todo eso y se alía con esa parte para convencer a la gente de que el capitalismo la sociedad del consumo de la libertad del individualismo es la antítesis del bien de lo que necesitamos y esas personas están en posiciones en algunos casos de cierto poder de cierta influencia están en la política o están incluso en la Unión Europea están en partidos democristianos están en organizaciones civiles están en fundaciones y entonces hay una especie de connivencia ya hay una especie de sinergia que a mí me ha llamado mucho la atención en la que no estamos discutiendo con los habituales estamos discutiendo con mucha más gente que antes con muchísima más gente que antes ahí también se une ese esa tradición tan española y tan cateta tan cateta permíteme que lo diga anti anglosajona anti norteamericana anti liberal anti porque hay un cierto resentimiento pues no sé de la guerra de Cuba o de que son protestantes y no católicos o que bueno pues dominan el mundo y nos joroba que dominen el mundo porque nos gustaría ser los amos los dueños los como se dice los estes del baile ¿no? pues eso los que mejor bailan los más guapos y los más chulos ¿vale? pero entonces todo esto se ha unido en España que es un país tan anumérico Pablo que tiene es muy barroco muy barroco le gustan las grandes ideas muy barrocas muy autoconclusivas potentes apabullantes pero es completamente numérico es decir aquí cuando nos vamos a los números el desierto de la importancia que le da bueno igual que le damos una importancia a la ciencia en el fondo por más que estemos a favor de la ciencia climática la ciencia en España importa una higa importa una higa los números importa una higa pues las evidencias importa una higa lo que precisamente esos países que odiamos o que muchos detestan pues manejan bastante bien yo no quiero ser británico a mí me gusta que sean ellos británicos y yo soy español pero eso no quita para que asumamos aquellas cosas que hacen bien otros y rechacemos aquellas que no compartimos es decir que hacemos mejor y nosotros pero yo creo que hay una corriente masiva hay una corriente masiva por un regreso a la Polinesia es decir es una especie de vuelta al ser humano puro es casi russoniano y eso está está en muchos lugares en muchos pero como dices tú es un tema es un tema de falta de 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 entendimiento de como funcionan las cosas porque incluso esa gente que quiere volver a la a la forma de vida vamos a llamarlo primitivo al 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 autoconsumo al al huerto de proximidad a la vida más más relajada asumen que todo lo demás positivo de sus vidas va a permanecer igual es decir que siempre siempre que necesiten un antibiótico lo van a tener disponible en la farmacia de la esquina porque la farmacia de la esquina va a seguir existiendo no asumen que pueda desaparecer una farmacia porque no haya interés o no haya crecimiento en fabricar antibióticos que por supuesto en las fábricas emiten CO2 emiten sustancias contaminantes y demás todo eso no existe el lado negativo de las cosas no existe nunca es gente que por supuesto jamás puede concebir que el poder adquisitivo de las pensiones caiga de forma sostenida eso no entra en la cabeza de la que quiere ellos quieren todo lo bueno del presente o todos los que ellos identifican como bueno y eliminar todo lo que ellos consideran malo del presente que como decías al principio de la charla identifican en muchos casos en muchas personas como los aspectos morales negativos del crecimiento económico es decir que el crecimiento económico es malo moralmente lo que a mí me preocupa de verdad no es tanto que haya una corriente de izquierda que siempre haya tenido esa tendencia a no entender o no querer entender que la riqueza se crea que la riqueza no solo se distribuye no es una tarta constante sino que la tarta aumenta cuando hay trabajo de personas e inversión de capital eso no me preocupa demasiado ni siquiera me preocupa que pueda haber gente en otros arcos que quiera volver a esa vida primitiva lo que me preocupa de verdad es que vamos a definirlo como la no izquierda tanto nacional como internacional particularmente en Europa pero no solo ya en Europa tenga pudor a hablar de crecimiento o sea lo tengan que poner apellidos como te decía al principio del crecimiento porque si osan decir que la prioridad de un determinado gobierno o de un programa electoral es el crecimiento económico piensan que eso y con razón piensan que mediáticamente académicamente y por parte de los políticos contrarios va a ser recibido de uñas lo que yo me pregunto es si tú preguntas de verdad a 100 ciudadanos por la calle españoles y les dices no les das una lista de cosas que importen les dicen cuáles son sus preocupaciones qué les gustaría a ellos dentro de 20 años la mayor parte de ellos te dirán que les gustará tener una casa en propiedad la mayor parte de ellos te dirán que les gusta viajar a sitios la mayor parte de ellos te va a decir que quieren tener unos ahorros por si las cosas vienen mal dadas después casi ninguno de ellos te va a decir que su prioridad es respirar un aire más limpio porque hoy prácticamente no pueden respirar porque la realidad es que respiran un aire muy limpio y ahora volveré a eso la realidad no es que el cambio climático no les angustia a la mayoría de la gente de hecho si no se hablara en televisión del cambio climático poca gente sabría que está viendo un cambio climático porque la capacidad de percepción de la temperatura del ser humano puede ser de medio grado o un grado tú no distingues si estás a 38 grados o a 40 grados y esa es la realidad de lo que ha pasado en un periodo de 30 o 40 años que la temperatura ha subido un grado y medio o dos grados tú no eres capaz de percibirlo ahora si percibes que en tu casa hay aire acondicionado respecto a que no lo haya hoy hay aire acondicionado hace 40 años no había aire acondicionado eso sí lo distingues vale y ese es el ese es el problema ayer ayer o hoy se ha aprobado en el parlamento europeo que decías antes otra vez el tema de las élites una o está en proceso de aprobarse unos criterios más exigentes de limpieza del aire para el año 2035 si eso se aprueba definitivamente y creo no sé si se ha aprobado o está a punto yo creo que se ha aprobado de hecho con el voto en contra de PP y Vox en España por cierto de lo cual me alegro bastante pero se ha aprobado en Europa ser aún más restrictivos con los niveles de pureza del aire hasta tal punto que no hay ni una sola región española que según esos niveles tenga un aire en condiciones chicos yo no sé podemos estirar el chicle hasta donde quieras podemos eliminar por completo la contaminación por el requisitos de contaminantes cero en el aire entonces nos morimos todos permíteme un segundo que te haga un inciso ahora te dejo seguir pero es que tiene que ver ayer por ejemplo donde yo vivo había una alerta de calidad del aire pero por ozono así que no era una cuestión de los coches o de la gente que hubiera por aquí bueno porque si nos hemos vuelto tan exquisitos y tan atentos a cualquier tipo de desajuste o de incremento de microgramos por metro cúbico de una partícula de polen de carbonilla o de ozono es decir que en cierta forma estamos llegando a una neurosis es decir esto es como y te voy a poner un ejemplo es decir aunque a la gente igual le pueda resultar un poco alarmante es decir cuando hablamos de la lacra de la violencia machista la lacra nos llamamos en términos generales de lacra es decir cuando al año se producen que se sepa ya digamos con sentencia o bueno según la justicia se demuestra que si es violencia machista pues se producen una media entre 40 y 50 asesinatos ¿vale? entonces sobre una población total de unos 47 millones de españoles es decir y lo llamamos lacra es decir igual estamos igual se puede hacer algo más no lo discuto pero igual lo que nos están mostrando la contumacia de esos datos que se repiten con pequeñas variaciones de un año a otro desde hace desde el año 2004 lo que nos está igual diciendo es que estamos en el umbral mínimo es decir que ese umbral mínimo en luchar contra ese umbral mínimo requeriría esto es casi una progresión geométrica por cada milímetro que quieres digamos por cada 0,1% que quieres el aire más puro cuando llegas a unos niveles más que aceptables implica unas restricciones inversamente proporcionales es decir geométricamente salvajes cuanto más quieres perfeccionar algo que ya de por sí es más que aceptable el coste para conseguir esa mejora que además se demuestra que es inalcanzable desgraciadamente por más que inviertas dinero más políticas que pongas es como querer que en un motor no haya rozamiento es decir hay un coeficiente de rozamiento y por mejor que mejor tecnología que desarrolles y mejor que lo fabriques ese coeficiente se considera óptimo si no supera el 30% ya está entonces ya todo lo que sea bajar eso requiere invertir en el motor una cantidad de recursos e investigaciones que no tienen ningún sentido porque además no vas a conseguirlo no vas a conseguirlo entonces es un poco para mí esa es la trampa también porque además frente a decir si queremos hablar de lacras en España creo que se han producido unos 44.000 robos con fuerza y con violencia entonces si queremos en comparación eso sí podría parecer una lacra y tampoco tampoco porque dentro de lo que son los baremos sí hay un pequeño repunte que puede ser alarmante hay un repunte pero las cifras que se han manejado a lo largo del tiempo están dentro de una horquilla determinada y eso no es una lacra son 44.000 44.000 no 40 44.000 quiero decir con esto ya termino que hay una trampa hay una trampa porque es nada más una trampa que además se remata moralmente es decir si tú haces lo que yo estoy haciendo diciendo que igual la violencia machista está en unos umbrales que reducirla es prácticamente tarea imposible no estoy hablando de forma objetiva e intentando abrir establecer un debate racional de evidencias de hechos de datos de estadísticas no soy una persona una persona moralmente dereznable porque cada vida importa que es lo que te van a decir cada vida importa entonces simplemente una vida vale la pena intentarlo entonces tú eres moralmente inaceptable igual que eres moralmente inaceptable si usas tu coche para tu trabajo cotidiano por más que lo necesites para vivir para poder hacer tu trabajo y subsistir eres un tío moralmente inaceptable porque estás contribuyendo a las enfermedades pulmonares de allí por donde circulas es decir es una trampa moral y lo que hay que yo creo que hay que salir de ese envolvente hay que salir de ese envolvente y ser adultos no una sociedad infantil a la que se le pueden vender estupendos deseos porque estos deseos tan estupendos una vez se convierten en políticas ahora me explicarás exactamente la votación de la Unión Europea que es que ya la tengo es que las tengo muy atravesados cuando ya llegamos a un punto en el que todo tiene que medirse desde un concepto moral donde los números no importan al final ese concepto moral llevado a la política tiene una paradoja y es que hace muchísimo daño muchísimo más daño que lo otro al final se convierte aquellos si nos ponemos a hacer juicios morales podríamos decir usted que defiende el decrecimiento es inmoralmente eso está un inmoral si nos ponemos en esos términos es que es curioso es la esquizofrenia que te he comentado antes los mismos que ven limitaciones al crecimiento y limitaciones a los recursos por todos lados no se puede crecer más hemos sobrepasado los límites físicos del planeta ayer decía el economista observador que habíamos sobrepasado los límites termodinámicos del planeta todavía no soy ingeniero no me fastidies no me fastidies pero bueno es igual quedaba bien hay que reconocer que quedaba quedaba sonoro lo de los límites termodinámicos los que ven límites por todos lados sin darse cuenta de que la tecnología permite estirar esos límites a cotas mucho mayores son los que no ven ningún límite en el uso de recursos es decir los recursos son ilimitados siempre que estén al servicio de mi ideología o de mi política favorita en este momento es lo que decías tú con la violencia de género la violencia de género es una lacra de mil pares de felices es decir hay cientos de miles probablemente de mujeres que son abusadas o quizá millones que son abusadas psicológicamente o físicamente por parte de sus parejas no siempre sus parejas masculinas pero por parte de sus parejas eso es una lacra en sí misma pero ¿en dónde dices? ¿aquí en España o en el mundo? sí, sí hablo de España hablo de España entre luego muchos miles de mujeres reciben palizas o se les pone la mano encima seguro la pregunta no es si queremos reducir eso que queremos la pregunta es cuántos recursos hacen falta para llevar eso a cero lo que decías tú el número de asesinadas que puede ser un indicador o no de el número de casos de violencia de género que están sucediendo Javier reducirlo cinco vidas al año a lo mejor te requiere recursos y me lo invento del 2% del PIB o del 3% del PIB si ese fuera el caso te discrepe de algo no me hables de cientos de miles no 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 ahí hay otra paradoja que luego te puedo en España hay 23 millones de mujeres de las cuales 17 millones de mujeres eran adultas a mí no me cuesta demasiado creer que haya un 1% que tengan algún tipo de maltrato psicológico o físico no lo sé no lo sé pero no me cuesta creer es que me interesa aclarar este punto porque ahí me siento y me parece es un tema crucial me alegra disentir contigo no se ha habituado bueno si no pasa nada disiento porque vamos a ver es decir es que lo que ocurre es que cuando tú tipificas un conflicto un conflicto que ha existido tal yo evidentemente las sociedades han sido machistas y evidentemente eso es algo que ha ido cambiando de forma gradual con el tiempo yo no niego el machismo ni de hecho niego que siga asistiendo en una proporción de personas como una actitud de superioridad del hombre sobre la mujer es evidente que existe igual que existe gente que odia a los niños y que nunca va a desaparecer desgraciadamente es que ese es el problema es decir podemos hacer las políticas que queramos pero el que odia a los niños a los perros lo va a seguir y el que odia a las mujeres o sea un misógino va a asistir pero yo lo que quiero decir es cuando tipificas determinadas cuestiones simplemente una grosería una mala educación una actitud despectiva una actitud que incluso puede ser algo más que despectiva simplemente porque la hace un hombre como violencia hacia la mujer ahí tienes una distorsión estadística de tres pares de narices ¿por qué? porque lo que habría que es separar lo que son actitudes groseras en un momento de edad no entendiendo el hecho objetivo como hace la justicia de lo que es de un hecho de un hecho que es es incorrecto a convertirlo en un hecho A o B según quien lo comete claro y luego también y luego también hemos llegado a que hay muchas dicen han crecido las denuncias de violencia de género y tal pero porque también se ha vuelto mucho más restrictivo lo que se considera violencia sexual por ejemplo te voy a poner un ejemplo y ya creo que aquí incluso en una universidad se ha aplicado pero no es raro que en universidades de Estados Unidos y de Gran Bretaña el hecho de mirar de forma prolongada a una compañera se considera violencia sexual es decir porque lo establecen allí entonces fíjate si nos volvemos más restrictivos se produce esa paradoja que cuanto más civilizados somos no somos menos no hay menos violencia de género sino que paradoficamente parece que hay más aumenta yo estoy de acuerdo con eso olvídate del número yo estaba echando el número de que un 1% de mujeres pudieran recibir maltrato psicológico o y las mujeres también pueden impartir maltrato hombre claro por supuesto pero ponen uno por mí la cuestión es que si lo segregas generas una imagen que es una imagen peligrosa mi punto era distinto Javier mi punto es que para mejorar determinados niveles basales de cualquier tema que tú quieras mejorar sea delincuencia sea calidad del aire o sea llega un momento en el que en el que una mejora marginal requiere de unos costes enormes y por lo tanto no tiene sentido probablemente invertir esos recursos o al menos toca invertirlos de forma mucho más eficiente ¿vale? enfocándose mucho más en determinadas pues comunidades o en determinados zonas geográficas o en determinados perfiles de población me da igual llámalo de X pero lo que no puedes hacer es seguir matando moscas a cañonazos cuando ya prácticamente no queda ninguna mosca que matar ¿me explico? ese era un poco el mensaje de lo que quería decir que la gente que ve recursos limitados por todos lados cuando se trata de dedicar recursos económicos a las políticas favoritas aunque tengan un coste económico de mucho cuidado que limite el crecimiento e impida el desarrollo económico de la sociedad ahí no les molesta nada utilizarlos ahí no tienen ningún problema de límite de recursos son prácticamente infinitos y si no se lo cobran a los ricos sí sobre todo claro bueno pues para concluir ¿cuál es la fortuna ¿cuál es la fortuna de Amancio Ortega? son 80.000 millones 60.000 millones algo parecido se la quitamos mañana y pagamos la sanidad de nueve meses más o menos nueve diez meses un año en España y la del año siguiente ¿a quién le quitamos la factura? la quitamos a los Botín a los no sé qué ya a Florentino ya tenemos dos años y el tercer año y el tercer año ¿quién crea la riqueza? ¿quién crea el crecimiento económico para pagar todo eso? si estás poniendo yo para concluir voy a lanzar una idea cuando hablan de Elon Musk o de Amancio Ortega o de cualquier súper rico de estos ¿no? súper millonario o lo que sea hay una asimetría brutal es decir ¿dónde está? es decir ¿quién es Amancio Ortega? o ¿quién es siquiera Elon Musk comparado simplemente con un país el presupuesto público o el gasto público de un país como España? es un enano nadie y sobre todo es más enano todavía porque si Amancio Ortega se equivoca y empieza a tomar malas decisiones su dinero lo pierde lo puede perder sin embargo el Estado español que está en manos de gente que planifica y que nos quiere vender la emergencia climática y destinar recursos casi infinitos inacabables a combatir ese mal el Estado español que está en manos de esos tipos y que vive de la deuda de nosotros de nuestros nietos tiene cada año gasta cada año 400 casi medio billón de euros ese es el gasto con la diferencia de que si gasta mal de forma ineficiente lucha contra un cambio climático tomando medidas completamente inútiles costosísimas que no sirven realmente para nada mientras que él a diferencia de Amancio Ortega de Elon Musk si toma malas decisiones al año siguiente vuelve a sentarse en el casino con la misma cantidad de dinero más normalmente más incluso más bastante más más es decir efectivamente ahí hay una especie de esquizofrenia estamos hablando de la finitud de los recursos sin embargo cuando esos recursos vienen de lo público de esas ideas tan maravillosas de esas tan estupendas intenciones oye son infinitos son infinitos y si tienes que morir para que lo sean te van a matar o sea si te van a quitar hasta la última de gota de sangre el problema el problema Javier es que hace falta un movimiento intelectual vigoroso que defienda que el crecimiento económico no solamente no es moralmente bueno malo sino que es lo único moralmente bueno es principalmente no porque sea moralmente bueno en sí mismo sino porque es lo que permite todo tipo de acciones moralmente buenas o sea si tú quieres que nuestros abuelos tengan una mejor sanidad eso va a salir del crecimiento económico si no hay crecimiento económico no van a tener mejor sanidad van a tener peor sanidad si tú quieres que las energías sean cada vez más limpias y más eficientes vas a necesitar crecimiento económico si no tienes crecimiento económico lo que tendrás es un menor consumo de energía y mayor pobreza y menor capacidad para limpiar las calles el aire tendrás que recurrir a combustibles mucho más contaminantes seguramente por ejemplo todo todo lo virtuoso incluida la redistribución de la riqueza si no eres capaz de crearla no puedes redistribuirla la redistribuyes una vez y al año siguiente estás frito no puedes hacer nada lo que yo he hecho de menos de verdad es ese movimiento casi reaccionario contra esta corriente decrescentista o crecentista con apellidos que hay ahora mismo yo he hecho de menos que alguien diga que yo quiero crecimiento económico y además quiero crecimiento económico a lo bestia lo he hecho de menos lo he hecho de menos porque además el mundo está en una mientras nos hemos preocupado por la superpoblación como si fuera el gran mal del planeta y el que iba a acabar con todos los recursos y el que iba a hacer que todos fuéramos pobres hemos perdido de vista que la pendiente de crecimiento poblacional ahora mismo empieza a estar muy cercano a plana todavía crece la población mundial porque la gente se muere más tarde pero cada vez nace menos las tasas de fertilidad van cayendo de forma espectacular en todos los sitios en la India está ya por debajo de la tasa de repoblación China está perdiendo población en términos absolutos ya a nivel mundial la población probablemente va a tocar techo en 20-25 años a todo tirar probablemente va a tocar techo muy por debajo de 10.000 millones de personas somos 8.000 y pocas en este momento y además va a tener un problema muy grave y es que va a ser una pirámide de población vieja en la que haya poca gente en edad de producir y además con la mentalidad de que lo que tienen es ahora que vivir de lo que se han producido durante sus tiempos con bastante aversión al riesgo básicamente eso es y con un agravante y con un agravante a esa pirámide y es que los niños del mundo son africanos que en estos momentos no tienen formación luego ¿de dónde va a venir el talento la creatividad la preparación la educación para que esos niños aumenten espectacularmente la productividad como uno va a necesitar un mundo tan envejecido como el que nos estamos dirigiendo si encima tienes a los burócratas europeos preocupados porque la inteligencia artificial y la robótica que son las únicas esperanzas de aumento de la productividad en un mundo con esa evolución demográfica previsible si encima la preocupación es no, no, no tenemos que pararlo y regularlo y hacerlo despacito no vaya a ser que generemos problemas porque es verdad son tecnologías como toda tecnología es potencialmente peligrosa pero si te preocupas primero de los potenciales peligros en lugar de los beneficios que puede producir en términos de crecimiento económico es que yo es que yo creo que es fatal pues muchísimas gracias con esto que me que me que ha sacado este speech final es que da para mucho más estaría bien hacer una segunda parte porque hay aquí hay una serie de temas que tengo anotados que son muy muy interesantes y en cierta forma truculentos entre comillas truculentos porque apunta apunta muy mal apunta muy mal pues nada muchísimas gracias cuando quieras conmigo cuentas cuando quieras don pablo don pablo que es nombre artístico nombre de batalla velar de oíz ingeniero pensador es un intelectual digamos un cierto tipo intelectual que se echa de menos que es el intelectual de ingeniería o sea vamos a ver el que el que coge una servilleta como dice él y le gusta y se pone a hacer números que es a veces lo primero que hay que hacer para abordar algunas cuestiones es primero saber si estamos hablando de realidades o de ficciones y la única forma a veces es sumar y restar y saber de qué magnitudes estamos hablando qué magnitudes tiene un supuesto problema o qué magnitudes tiene una supuesta solución así que muchísimas gracias Pablo un placer como siempre gracias a ti pues nada como les digo siempre o como os digo siempre que tengáis una semana lo más llevadera posible y muchísimas gracias por estar ahí